Gracias, Presidente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en Venezuela, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ya hemos señalado y lo reconoce el mundo entero, es la más avanzada en materia de derechos humanos. No solamente en derechos civiles y políticos, sino económicos, sociales y culturales, en derechos ambientales, protección de los pueblos indígenas y protección del medio ambiente. De acuerdo a esta Constitución, todos los venezolanos somos defensores de derechos humanos. Eso de que los defensores de derechos humanos son una casta, son algo extraordinario, ya pasó de moda. Porque si eso fuera así, aquí hay defensores humanos, de derechos humanos, que yo conozco de hace mucho tiempo, de la época de Carlos Andrés Pérez, de la Cuarta República, cuando se violaban los derechos humanos. No era que los perseguían, no, 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 los mataban, los detenían. Cada vez que suspendían las garantías, te detenían sin ningún pretexto, porque estaban suspendidas las garantías. Marino Alvarado vivió eso. ¿Qué hizo Marino Alvarado en aquella época? Vino aquí a la CIDH a defenderlo. A lo mejor sacó algún artículo de prensa, alguna declaración, pero tú viniste aquí a la CIDH a declarar esas violaciones. Se mataban gente, se asesinaron más de 2.000 personas en el Caracaso. Tú viniste a denunciar aquí al gobierno de la Cuarta República cuando el Caracaso. No lo viniste, ¿verdad? Entonces, es todo un cuento, un cuento chino, porque ahora a ustedes le pagan por eso. Le ruego que no vamos a entrar de ninguna manera en ataques personales. No, 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 no es ataque personal. Insisto, insisto en ese punto, puede seguir. No es ataque personal, es que eso es una realidad. Que las ONG están financiadas. Eso es cierto. Eso no es mentira. Y por eso que ahora hay 100 ONG en Venezuela. Porque eso es un negocio, no se ha convertido en algo voluntario, en algo cívico. Es un negocio tener una ONG. No es solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, porque eso es generalizado. Y por eso algunos países han suspendido los funcionamientos de ONG. Entonces, eso es una realidad. Y en Venezuela, ahora se respetan los derechos humanos. Lo podemos demostrar. No hay detenidos políticos, hay políticos presos. Pero no hay detenidos políticos. Ustedes pueden decir lo que sea, en cualquier medio de comunicación, y no les pasa absolutamente nada. Eso no se podía decir antes. Se lo dice a ese señor que está aquí, que a la edad de 17 años ya estuvo detenidos. Precisamente por repartir volantes. Usted repartía volantes y la policía lo agarraba y lo detenía. Usted marcaba un grafiti en las calles, en las paredes, y ya lo detenían. Eso no ocurre ahora en Venezuela. Eso hay que decirlo. Eso hay que señalarlo. Y ahora, con más razón, porque desde que llegó el presidente Chávez, ha habido en Venezuela una conspiración continuada, un golpe de Estado continuado. Se han celebrado 19 elecciones, de las cuales ganamos 18, y ustedes siguen señalando que en Venezuela hay fraude electoral. Pero no dan pruebas ninguna. ¿Por qué es así? ¿Por qué antes, cuando había fraude electoral, no lo señalaba? Explíqueme eso. ¿Por qué ahora es un negocio? Decirse defensores de derechos humanos y creen que eso es una actividad que los puede dar inmunidad absoluta. Que un policía no lo puede ver mal, o no lo puede pedir la cédula, cualquier cosa, o un programa de televisión los mencionan. Y ya es un hostigamiento. No, 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 eso no existe. Y lo que sí existe es un hostigamiento y una amenaza real contra Venezuela y el proceso bolivariano. Y lo último que quiero aprovechar de mi exposición ahorita, porque vamos a pasarle el derecho a la palabra a la fiscal del Ministerio Público, el que la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante esta Comisión de Derechos Humanos, una vez más, la orden ejecutiva injerencista del gobierno presidente Obama de los Estados Unidos, con fecha 9 de marzo del 2015, donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. El decreto sancionó a 7 funcionarios venezolanos por haber cumplido con su deber. Estados Unidos dicen que violaron los derechos porque sancionaron a los responsables de los hechos violentos ocurridos en el Ministerio Público el 12 de febrero del 2014 y que prorrogaron hasta junio del mismo año, donde fallecieron 43 personas y más de 800 heridos, más los daños materiales que causaron. Uno de los responsables de dicho alito fue el señor Leopoldo López, quien ha sido presentado como defensor de los derechos humanos y perseguido política de la oposición venezolana, apoyado por el gobierno estadounidense y todos los líderes políticos que apoyan al imperio estadounidense, solicitando su libertad inmediata ante todos los organismos de derechos humanos interamericanos e internacionales. Este decreto firmado por Obama el 9 de marzo de este año es una amenaza cierta de invasión y de injerencia contra Venezuela, como lo ha ocurrido a otros países como Irán, Siberia, Sierra Leona, Lidia, entre otros recientes, quienes fueron declarados como una amenaza por los Estados Unidos y posteriormente fueron invadidos. El gobierno venezolano ha denunciado que el gobierno estadounidense al decretar ese decreto contra nuestro país desconoce el derecho internacional y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyas normas existen para dirimir conflictos a través de las vías pacíficas. Es un acto írrito, así lo expresaron los países de la OEA, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, en la cumbre de las Américas, en Panamá de este año. El objetivo inmediato del gobierno de los Estados Unidos es invadir militarmente a Venezuela para apropiarse de nuestros recursos petroleros que tenemos y que son las mayores reservas del mundo. O sea, Venezuela fue declarada enemiga por los Estados Unidos. Y las personas que apoyan eso y que hablan de fraude cuando no hay fraude electoral, que ha sido siempre la excusa, no deben de ser tomadas en cuenta y nosotros estamos en la obligación de señalarlos como personas que no defienden al país.